Estos días se acaba de cumplir un año del fallecimiento del presidente Chávez. ¿Cómo es un día en la vida de Nicolás Maduro a partir de esta circunstancia que le coloca en una gran responsabilidad? Bueno, primero que hoy estamos conmemorando 12 años de aquel 13 de abril, que fue como un día de despertar, de resurrección, un día milagroso, donde toda la fuerza y la energía popular, hecho pueblo y hecho fuerza armada, logró realmente algo extraordinario, rescatar al comandante Chávez. A estas horas de la noche, nuestro pueblo estaba desplegado y restableciendo la paz, restableciendo los equilibrios que se habían vulgarmente roto con la imposición de una dictadura que apenas duró 47 horas. La generación más joven tiene que mantener viva el recuerdo, porque está muy fresco todavía, de hace dos años. Igualmente, bueno, ya estamos en el primer aniversario de la elección presidencial, primera elección presidencial en dos décadas, donde no participó y no estaba el liderazgo presente del refundador de la patria, el comandante Hugo Chávez. Y eso significó en su momento un gran reto para el pueblo, reponerse del dolor, llevar adelante un proceso en paz, cuando mucha gente calculaba que luego de la partida física del comandante Chávez iba a ser imposible, iba a ser imposible mantener primero la paz social, la cohesión nacional. Iba a ser imposible, decían algunos, vaticinaban analistas de estos pronosticadores, son como los pronosticadores de los juegos de béisbol, ¿no? Bastante ligero. Que la revolución bolivariana no trascendía al comandante Chávez, que sencillamente se iba y partía con él. Y hace un año hubo una gran prueba, que la pasamos, yo diría, de manera heroica. Yo hice una campaña, Eduardo, y me fui al encuentro de un pueblo que estaba abatido por la tristeza, abatido. Yo siempre recuerdo una manifestación en San Fernando de Apure, donde fue lo más sentido. Yo creo también por el amor del pueblo de Apure y del llano al comandante Chávez. Y yo veía a la gente, era llorando. Yo veía mucha gente como paralizada. Mucha gente en la manifestación, pero la mitad de la manifestación estaba paralizada, por la tristeza, por el llanto. Y yo hice un gran esfuerzo, porque yo nunca había sido candidato a nada. Había sido diputado, pero bueno, en las listas del partido. Y del movimiento Quinta República, fui constituyente también, pero bueno, con una gran fuerza popular. Nunca me había postulado un cargo para que me eligieran, bueno, por postulación propia, para decirlo, ¿no? Un hombre, alcalde, gobernador. Nunca había hecho una campaña electoral para promocionarme, o como centro de la promoción para el voto. Y todo eso tiene su técnica, todo eso tiene su experticia, ¿no? O sea, alguien, seguramente, si tú te lanzaras algún día candidato, alcalde, gobernador, entenderías lo que te estoy diciendo, completamente. Y quienes nos escuchan. Bueno, es entrar, adentrarse en el papel de liderazgo que se tiene que ejercer. Y de pronto, estar al frente de una revolución. En una coyuntura de tanta emocionabilidad, tan sensible, y además, como candidato a la presidencia, como presidente en ejercicio, realmente es un momento que no olvido. Cuando yo veo las imágenes, las fotos de esa campaña electoral de nueve días, nueve días, Eduardo, a alguien que, aunque el país me conocía como canciller, como diputado, como luchador social, no es lo mismo conocer a alguien en esas características, en ese papel, y de pronto, bueno, tenerlo al frente y que sea el candidato presidencial, que sea el presidente en ejercicio. Eso ameritó de una gran conciencia del pueblo. Y fue un gran esfuerzo. Y en nueve días de campaña electoral, logramos una victoria heroica, frente a una fuerza mediática, económica, de nuestros adversarios, frente a un candidato que tenía, por lo menos, 14 años preparándose para ese papel, que tenía, por lo menos, tres años ya como precandidato, candidato con muchos recursos económicos, con muchos asesores internacionales. Creo que fue una victoria, realmente, producto de la gran conciencia del pueblo. Y además de la erosidad de un pueblo que se repuso a sus tristezas, a sus dolores. Tú me preguntas específicamente, ¿cómo ha sido el cambio? Bueno, yo creo que el cambio, yo me he adaptado rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque el comandante Chávez me entrenó. Es como un, de pronto, un ejemplo que podría ponerte. Bueno, un señor stock de la calidad de David Concepción, que va entrenando a otro señor stock. No te digo de la calidad de quién, ¿no? Pudiera ser Osvaldo Guillén, que lo conozco muy bien, aunque es fiero opositor, pero le tengo gran cariño porque jugamos juntos. Me fue entrenando, pues yo estuve en el campo siempre, entrenando, agarrando la bola, lanzando la bola, con disciplina, con entrega al trabajo. Así que cuando ya me toca este papel, en medio de una gran nostalgia, por el amor que tengo por el comandante Chávez, por su ejemplo, bueno, yo creo que él me fue preparando para colocarme aquí donde estoy. Y este año, creo que lo hemos demostrado. Yo no soy un hombre vanidoso, egocéntrico, no tengo ninguna de esas debilidades. Afortunadamente, y gracias a Dios, y a la formación que me dio mi madre y mi padre, a la formación revolucionaria del comandante Chávez, pero creo que en un año hemos demostrado que sé darle duro a la pelota, sé combatir, sé trabajar, me he entregado en un año completamente al trabajo, al pueblo, a buscar la paz, a disipar golpes de Estado, a disipar emboscadas, trampas, maldades de todo tipo, guerra económica, guerra eléctrica, guerra psicológica, guarimba, re guarimba, en un año me han aplicado todo lo que le aplicaron al comandante Chávez en 14, en un año intenso. Y creo que hemos salido bien. Y creo que estamos preparados para salir mejor aún en los años que están por venir. Y la experiencia acumulada ya como presidente, la relación que se ha construido entre el pueblo y el presidente de la República y el fortalecimiento de la coalición política y social de la revolución, creo que lo que nos dice que los años que están por venir van a seguir demostrando que valió la pena el esfuerzo del comandante Chávez y que el legado del comandante Chávez va a perdurar y va a trascender en el tiempo. Presidente Maduro, usted ha dicho algo muy importante. Un año le ha tocado lo que le tocó al presidente Chávez durante 14. En este momento particularmente pareciera que concurrimos a una muy exigente prueba de liderazgo. Quiero ir a lo que ocurrió esta semana ante la vista de todo un país en cadena con sintonía nacional el llamado diálogo apenas en sus primeros pasos. 60% del charro, eso, ¿no? Bueno, fíjese, la gente quiere que de las palabras se vaya a los hechos. Que de todas esas exposiciones que desde los distintos puntos de vista procuraron un diagnóstico de la realidad se vaya a los resultados. Hay voces que dicen que la protesta debe seguir en la calle para que rinda sus frutos. Yo quiero invitarle a un ejercicio lo más puntual posible basado en la agenda que propuso la MUT esos cuatro puntos para que punto por punto una vez que yo se los cite, por favor usted me haga un comentario muy concreto si es posible dar noticia sobre la perspectiva que desde este punto de arranque usted aprecia en cada uno de esos caminos. amnistía para presos políticos y exiliados. Usted ha dicho que estamos en tiempos de justicia que conducen a la paz no en tiempos de perdón. Yo me adelanto un poco y le pregunto ¿el perdón no conduce también a la paz? en su momento en este momento la justicia es la que va creando los caminos de la paz que es el respeto a la constitución y el derecho a la vida. Tiene que haber justicia tiene que culminar la investigación completa de todos los asesinatos de todos los crímenes de toda la agresión que hizo la guarimba a la derecha contra el pueblo venezolano y tiene que haber justicia severa justicia con los autores intelectuales y los autores materiales de toda esta agresión a la sociedad y este intento de caotizar a Venezuela. La revolución ha demostrado en el corazón del comandante Chávez siempre una gran sensibilidad primero al diálogo con los adversarios más duros que pueda haber. Hoy estábamos viendo una reposición de a lo presidente que siempre ponemos por venezolanos en televisión valga la cuña a las 11 de la mañana todos los domingos y el comandante Chávez una semana después del golpe de estado de abril 2002 bueno, llamando al diálogo juramentando una comisión presidencial para el diálogo siempre hemos demostrado que estamos dispuestos a dialogar hasta con el más enconado adversario y a dialogar con digamos con una sonrisa a dialogar con apertura y también el comandante Chávez dio una lección una lección de elecciones el 31 de diciembre del año 2007 sacó un decreto de sobrevecimiento de la causa por el golpe de estado a todos los involucrados en el golpe de estado del 2002 2003 y en las guarimbas y pregolpes y recontragolpes del 2004 a todos incluyendo a buena parte de quienes se sentaron en la mesa de diálogo buena parte de ellos tendrían juicio y seguramente ya hubieran sido condenados si el corazón de Hugo Chávez en su momento fíjate tú 31 de diciembre 2007 pasó al 2003 2004 se regularizó la situación política 2005 2006 la oposición volvió al camino constitucional y cinco años después casi cinco años el comandante Chávez los perdonó a todos hay tiempo para la justicia hay tiempo para el perdón hoy es el tiempo de la justicia ha dicho severa justicia no deja ninguna puerta abierta para alguna amnistía en el corto plazo yo creo que es tiempo de hablar de justicia y Venezuela entera estoy seguro nos acompaña en eso y me acompaña en esto porque no puede quedar impune tanto asesinato ¿qué necesidad había de estar llamando a una insurrección? ¿ah? ¿qué necesidad había aquel 23 de enero cuando el país estaba trabajando dialogando enfrentando sus problemas cuando yo tenía mesas de trabajo con gobernadores alcaldes de la oposición cuando estábamos ya casi por lanzar el plan nacional de pacificación contra la criminalidad ¿qué necesidad había de llamar a insurreccionar al país? a quemar el país lo único era el capricho de un grupo reducido de una minoría de la minoría de querer asaltar el poder lo único el desconocimiento de la inmensa fuerza y legitimidad que tiene la revolución bolivariana el desconocimiento de las reglas de juego de la democracia si el 23 de enero apenas de este año habían pasado cinco semanas de la inmensa victoria que obtuvimos el 8 de diciembre del año pasado donde ganamos el 75% de las alcaldías con un 55% de los votos donde todo el mundo aceptó los resultados todo el mundo alcaldía por alcaldía entonces si veníamos en ese clima político de respeto de respeto a la constitución a los resultados electorales si había un clima convocado por el presidente y aceptado por la oposición de trabajar en conjunto ¿por qué rompieron ese clima? ¿quién lo rompió? ¿con qué objetivo? tremendo daño 15 mil millones de dólares hemos cuantificado los daños que se le hizo a la economía nada más en estas ocho semanas de Guarimba 41 personas que deberían estar trabajando estudiando gente inocente asesinados por francotiradores etcétera etcétera ¿cuánta gente secuestrada en sus casas? dime tú ¿cuánta gente enferma? ¿cuánta gente padeciendo dolor angustias tensiones? tiene que haber justicia y que la justicia diga la verdad diga la verdad se ejerza con la fuerza sanadora que tiene la justicia valga la expresión cuando es justa y en el futuro de acuerdo a la evolución de la conducta política de los factores insurrectos que están haciendo armas contra la república y que están desconociendo sus instituciones en su momento tengan la seguridad la revolución con el gran corazón de pueblo que tenemos sabrá perdonar presidente otro de los puntos renovación de los poderes ¿cuál aprecia usted sería la vía para que este proceso se cumpla de la mejor manera que mejore las condiciones de acción y de autonomía de los poderes públicos? mira Eduardo tú sabes que yo fui diputado en el último congreso que duró unos meses fui constituyente que es también el parlamento y luego fui diputado de la asamblea nacional del año 2000 al 2006 que me llamó el comandante Chávez y me nombró canciller de la república conozco muy bien la vida la vida del parlamento en estos años y lamento mucho que la oposición por sus propias contradicciones internas sus peleas internas sus chantajes internos se haya separado de los mecanismos constitucionales para la renovación permanente de los poderes públicos desde el año 2000 solo en el año 2000 acudieron eso se lo dije yo ahí en la mesa y se lo dije a Ramón al doctor Ramón Guillermo Abeledo en la reunión en privado solo en el año 2000 ellos acudieron cuando elegimos por primera vez los magistrados del tribunal supremo los rectores del CNE la defensoría del pueblo la fiscalía la contraloría de resto se fueron sabotearon muchas veces esos procesos yo celebro que la oposición haya aceptado por ahora la propuesta de que integremos se integren en la asamblea nacional los comités constitucionales para renovar los cargos del tribunal supremo de justicia renovar tres rectores del consejo nacional electoral renovar la contraloría y otros poderes públicos creo que eso debe transcurrir como dice la constitución que se llame a concurso público que se presenten los credenciales de los mejores venezolanos y las mejores venezolanas para esos cargos y que la asamblea nacional logre un acuerdo en base al respeto a la constitución y elige esos poderes públicos eso debería ser así siempre si no se impusiera dentro de la oposición en la guerra a cuchillos que ellos mantienen permanentemente se impusiera el chantaje de un sector de extrema derecha contra los sectores de centro y sencillamente ellos se ausentaran de este proceso aspiro que este proceso que ya se inició cuando el diputado Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional convocó la conformación de estos comités culmine exitosamente de acuerdo como dice la constitución el otro punto ¿cuáles deben ser los objetivos específicos de la comisión de la verdad? ¿qué debe encontrar y determinar esa comisión de la verdad? bueno si me lo preguntaran a mí como me lo preguntas tú yo aportaría la siguiente idea la comisión de la verdad descubra investigue y desnude frente al país y al mundo ¿qué pasó desde el 23 de enero del 2014 hasta nuestros días? ¿por qué la insurgencia? ¿por qué el ataque a las instituciones? todo que lo sepa nuestro país porque las guarimbas no son simples guarimbas no que surgieron unos muchachos a guarimbiar ah se les ocurrió a ellos guarimbiar no es una estrategia política de asalto al poder es una estrategia para caotizar la sociedad entonces se tiene que investigar a fondo como se hizo con los sucesos del golpe de estado del año 2002 donde la asamblea nacional hizo una investigación profunda y esa investigación fue pública y esa investigación ayudó a curar a sanar las heridas y a replantearse el camino a mucha gente obligó a replantearse el camino a reencontrarse en ese nuevo camino así que creo que la comisión de la verdad tiene que jugar un papel determinante para que se sepa la verdad verdadera nosotros queremos saber la verdad verdadera de todo el marco en donde se desplegó esta estrategia de caotizar la sociedad para un golpe de estado y la verdad verdadera de cada caso de cada caso es una forma de hacer justicia que se sepa cada caso como ocurrió de que manera quien fue el responsable yo dije en la reunión Eduardo y lo dije varias veces a nivel público cuánto nos hubiéramos ahorrado en angustias tensiones pérdida de vidas violencia dolor si esta reunión que hicimos la semana pasada aquí entre la oposición y las fuerzas revolucionarias la hubiéramos hecho cuando yo la convoqué el 26 de febrero de este año cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado y hubiéramos enviado un mensaje claro a nuestro país así que yo quiero de verdad que se sepa la verdad total para que Venezuela definitivamente pase la página del golpismo y los sectores que creen que por la vía del atajo pueden capturar el poder bueno ya maduren definitivamente superen esas tesis primarias esas tesis extremistas de la lucha política no es por la vía de un golpe de estado Eduardo no es por la vía de caotizar la sociedad como va a ascender un líder no sé de dónde lo van a sacar perdóname que me extiendan esto pero yo he preguntado varias veces ajá si la guarimba y el llamado a la salida ya de estos irresponsables de la extrema derecha se hubiera dado como estrategia y hubiera culminado pues el citoso no estuviera yo aquí me hubieran sacado de aquí hubieran roto la constitución en la silla de Miraflores ahí ya está la silla la famosa silla ¿a quién hubieran sentado en esa silla? lo primero que ellos tenían que resolver ¿a quién sentaban en la silla? ¿representante de quién? ¿se repetiría el carmonazo? yo creo que sí segundo una vez que ya sentaron en esa silla alguien ¿qué iban a hacer con el pueblo? ¿qué iban a hacer con la fuerza armada? ¿es que el chavismo lo iban a eliminar con una varita mágica así? ¡pum! ya no existía cuando ha demostrado ser una corriente vigorosa potente mayoritaria en una larga coyuntura histórica de 15 años que recientemente acaba de demostrar su vigor su fuerza de recuperación al obtener una victoria por el 55% hace apenas tres meses realmente es una locura es una locura una de las grandes victorias que yo quiero que obtengamos colectivamente todo el país de estas mesas de diálogo es que se deseche definitivamente la violencia como método político para hacer oposición y como método político para cambiar gobiernos en Venezuela eso sería una gran victoria para Venezuela y que bueno vayamos al camino político electoral constitucional el que quiera protestar que proteste bienvenido yo diría ojalá que más allá de la protesta tuvieran una propuesta sobre los temas de los cuales ellos protestan quien proteste pues yo te digo otra cosa más nosotros tenemos estadísticas sobre el tema de la protesta por ahí lo tocaste de una de las preguntas nosotros tenemos estadísticas de los últimos años y tú sabes quien sale a protestar en este país este país democrático el 90% de las protestas las hace el pueblo chavista obrero amas de casa estudiantes protestan porque es un país democrático protestan y proponen también así que yo de verdad aspiro la verdad absoluta y que la verdad nos conduzca hacia el camino del respeto de la constitución de la convivencia y la coexistencia pacífica entre todos presidente tenemos que hacer una pausa en el descubierto cito textuales algunas expresiones suyas la verdad total la verdad verdadera momento de desechar la violencia el último de esos cuatro puntos que propone la MUT desarmar a los grupos armados por favor al regreso quienes son esos grupos armados de un lado dicen que son paramilitares del otro lado dicen que son colectivos usted admite que existen los grupos armados gente gente que anda con armas con capucha gente de quienes se dice y se presentan videos y fotografías son apoyados o por ejemplo actúan ante la actitud indiferente o complaciente de miembros de la fuerza armada nacional bolivariana se han neutralizado dejo esa pregunta para el regreso esperemos gracias a todos ustedes por estar en sintonía del descubierto hoy con el presidente Nicolás Maduro Moros Somos lo que queremos la campaña de responsabilidad social de veredición comenzó una nueva etapa donde los niños son los protagonistas de los mensajes de valores con inocencia y mucha ternura los pequeños muestran la importancia de ser amable respetuoso honesto perseverante y en especial el valor del estudio hay que ser responsables con nuestras tareas del colegio primero lo primero con honestidad se logra más que con la mentira compartir con mi familia me hace feliz no nos olvidemos de nuestros juegos tradicionales botar la basura en su lugar no es difícil colabora es por nuestro futuro estos mensajes que se transmiten durante la programación infantil buscan impulsar las actitudes y valores ciudadanos en los más pequeños motivándolos a la superación y a la buena convivencia vamos dale porque es que nada cambia y tú no cambias demostremos que los venezolanos somos lo que queremos tu seguro no estará en la época en la que si no ibas al estadio escuchabas el juego en radiecito de pilas estás en el pasado si pierdes tiempo llevando recaudos para tramitar una carta aval en lugar de solicitarla en la clínica y recibir la aprobación en tu teléfono Iberoseguros funciona con teléfonos inteligentes computadoras y tablets consulta a tu asesor de seguros o ubícanos en las redes sociales Iberoseguros siente entiende soluciona desde tiempos milenarios la hiedra ha recorrido caminos para brindar el alivio natural a la tos con flema nuevo teratocin con extracto de Lera Evix moviliza y facilita la expulsión de la flema gracias a sus propiedades naturales sin azúcar sin colorantes sin alcohol nuevo teratocin expulsa la flema alivia la tos de la naturaleza nos llega nuevo frutare de Tío Rico simplemente delicioso frutare con fruta 100% natural amigos seguimos al descubierto por benefición en esta conversación con el presidente Nicolás Maduro Moros desde el despacho de la presidencia de la república bolivariana de Venezuela aquí en el palacio de Miraflores en la parte anterior yo dejaba abierta esta pregunta ¿cómo desarmar a los grupos armados? pero antes de ello ¿quiénes son? ¿ustedes tienen una idea o tienen ya un concepto determinado sobre esta variable asociada a la violencia? bueno hace 12 años se trabajó el mismo esquema es un mismo libreto decir que el chavismo es una fuerza violenta que va a atacar a la clase media venezolana que va a atacar a la oposición pacífica y que producto de ese ataque surgen muertos y se justifica el derrocamiento del gobierno constitucional que ampara grupos violentos paramilitares es un esquema es un libreto hace 12 años eran los círculos bolivarianos ¿y qué eran los círculos bolivarianos? un conjunto de compatriotas inclusive los más humildes de los humildes que comenzaban a luchar por tener educación salud vivienda los derechos elementales del ser humano bueno demonizaron a los círculos bolivarianos pasó la historia y la historia absolvió de culpa a los círculos bolivarianos si lo podemos decir con esta fase de Fidel Castro quedaron absueltos de culpa los círculos bolivarianos trascendieron como grupos sociales inclusive reconocidos por la oposición porque más de un candidato presidencial luego salió a llamar y a buscar el voto de los círculos bolivarianos y de los bolivarianos lo mismo ocurre ahora con los colectivos es un libreto que no se hace en Venezuela es un libreto para imponernos una matriz que nos lleve a una confrontación y justifique la confrontación violento de venezolanos contra venezolanos los colectivos llamados así son fuerzas de trabajo de paz de producción de salud ¿cuántos colectivos de cultura hay? centenares colectivos de salud pública colectivos productivos organopónicos etcétera así que lo que se llamó colectivos violentos sencillamente sigue siendo una justificación para adelantar una estrategia violenta contra el gobierno revolucionario tú dices ¿qué grupos armados hay? yo tomándote la palabra le diría a la oposición si tienen algún tipo de prueba de la existencia de grupos organizados y armados bueno ahí tienen la oportunidad la comisión de la verdad el consejo de derechos humanos que he creado y la mesa de paz que hemos instalado para que aporten esas pruebas y me comprometo absolutamente si la oposición llegara a presentar la prueba de aunque sea un solo grupo a ese grupo lo buscaríamos investigaríamos y con la ley en la mano lo desarmaríamos pero ¿qué versión tiene el gobierno en este momento? ¿el gobierno no ha visto grupos armados? si hemos visto claro que sí ¿quiénes son entonces? si no son los colectivos los grupos armados que nosotros hemos identificado algunos de sus integrantes están presos están presos están juzgados algunos de ellos han declarado el por qué tomaron armas para manifestaciones públicas todos los que han hecho armas contra el gobierno en la coyuntura de las guarimbas están vinculados a grupos extremistas alguna gente tiende a llamarlos radicales radicales es una palabra muy bonita es un concepto muy bonito de la historia radicales ir a la raíz a resolver de raíz a construir de raíz estos son grupos extremistas violentos de la extrema derecha fíjense ustedes una foto muy muy significativa que sacó la agencia francesa de noticias AFP sacó una foto de unas personas con fusiles de con mira telescópica en el casco central de Chacao encabezando una manifestación de estos grupos extremistas de derecha bueno que todos los días la han tomado por quemar Chacao la la ¿cómo se llama? el municipio de Chacao que queda aquí en la Gran Caraca todos esos grupos aquí yo tengo alguna de esas fotos que te puedo mostrar todos esos grupos es lo que yo he llamado que en Venezuela se ha ido conformando una insurgencia armada una insurgencia armada si me lo permite rompo un poquito el protocolo del programa ¿no? aquí está parte de esos grupos esta cámara aquí está en Chacao esta foto no la sacó la agencia venezolana de noticias ni venezolana de televisión esta foto la sacó una agencia internacional y en privado alguna gente conversó mira aquí está otra foto en otra circunstancia es lo que yo le digo a la oposición y algunos de sus voceros lo han hecho condenen abiertamente la violencia armada la violencia armada como método político para hacer oposición una lucha política en el país y aquí está otro tipo de armas armas llamadas caseras pero con un poder de fuego y de destrucción también bárbaro yo le pregunto no te lo pregunto a tipo de ser tu respuesta pero yo le pregunto a los venezolanos ¿ustedes están de acuerdo que esta sea la vía como los venezolanos resolvamos nuestras diferencias y nuestros problemas la vía violenta la vía armada aquí está esto es el cafetal aquí en Caracas esto fue hace una semana estos grupos son a quienes nosotros debemos entregarles el poder político estos son grupos de protesta estos son grupos armados que ejercen el terrorismo que han asumido una estrategia de insurgencia armada contra el gobierno revolucionario y son los únicos grupos armados que están en las calles y nosotros con una estrategia correcta desde el punto de vista de la seguridad pública hemos ido poco a poco neutralizando buena parte de estos grupos están ya presos otros lamentablemente como un muchacho en Maracaibo hace dos semanas exactamente un domingo un muchacho perdió la vida que dolor para el padre y la madre los hermanos la familia los amigos de este muchacho porque era un muchacho pues 22 años que le llegue la noticia perdiste a tu muchacho como bueno utilizando una bazooka esta lo habían entrenado lo habían envenenado en grupos estos paramilitares lo habían envenenado contra la revolución contra el presidente Chávez contra Maduro y él salió para la calle bueno envenenado y en su cerebro me imagino iba bueno toda esa fuerza negativa de la violencia generada por el odio por el derecho por el deseo de venganza y cuando fue a disparar su bazooka la bazooka disparó para atrás y el muchacho quedó destrozado destrozado ¿ah? esto es lucha política no por eso es que yo hago un llamado esta conferencia nacional de paz Eduardo esta comisión de diálogo para la paz que hemos instalado con la oposición tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por disipar a tiempo cualquier grupo extremista que esté pensando en tomar armas contra la constitución contra la república o que ya las haya tomado presidente sobre este comentario usted insiste en la tesis del golpe de estado para quienes se preguntan si no son los militares quien puede hacerlo para quienes se preguntan si el presidente maduro reitera en lo posible su confianza en la fuerza armada nacional bolivariana porque habla de esta tesis de golpe de estado como estaría caminando eso procedente de que fuerza es muy importante la pregunta excelente porque es la reflexión que se hace muchos venezolanos de bien y la preocupación que de pronto puedan generar las palabras cuando yo hago este tipo de denuncia ahora primero hago la denuncia porque tengo toda la información previa muy mucha mucha información uno de los temas que tú me decías que cambio ha habido en mi vida un cambio fundamental es que ahora tengo demasiada información demasiada información de fuentes llamadas a uno del máximo nivel en este mundo porque comandante chávez lo quería mucha gente en el mundo y dejó una red de gente que nos protege en el mundo entero no digo más pero en el lugar que tú menos puedes sospechar ahí hay una persona que quiere a venezuela que quiere la paz para nosotros que admiró a chávez y que nos hacen llegar información que luego nosotros cruzamos y además que confirmamos con la actitud de factores de la oposición lamentablemente ahora ellos han preparado lo llamado el llamado golpe suave como dijera Ramos Alup ¿no? Ramos Alup hizo una reflexión bien interesante de paso yo aprendí a respetar a Ramos Alup en la asamblea nacional nos dábamos duro como tiene que ser él tiene un concepto betancurista de la política y tiene un concepto bueno de acción democrática lo respetamos lo respetamos pero no lo compartimos ni de broma pero hizo algún conjunto de reflexiones que se ve que nos escucha es lo que llaman el golpe suave y también lo llaman los estrategas es el tipo de guerra no convencional contra los países el tipo de guerra no convencional no es la guerra en que un país le declara al otro su enemigo y se lanza con sus fuerzas militares no es una guerra para descomponer desde adentro y es un golpe que no depende de unos militares que oficialmente salen a proclamar a una junta de gobierno tipo Pinochet no es una fórmula más compleja más complicada en este caso específico se pretendía repetir la fórmula de llevar al país a una confrontación violenta generalizada un caos luego de creado el caos y la violencia generalizada con un número grande de víctimas pronunciamientos internacionales aislar al país internacionalmente y luego algún tipo de goteo pronunciamientos de uniformados más allá de que el uniformado que saldría de acuerdo a estos planes tuviera o no tuviera liderazgo o tuviera o no tuviera mando de tropas que ni lo iba a tener ni lo tendrá porque el liderazgo y el mando de tropas de nuestra fuerza armada nacional bolivariana está en manos de oficiales de la patria de oficiales que aman profundamente este pueblo y que han sacado claras conclusiones de lo que es su papel en la defensa de la democracia y que son leales al comandante jefe en Venezuela tenemos una fuerza armada estructuralmente patriótica constitucionalista bolivariana con un concepto cuando la fuerza armada dice que es profundamente chavista es porque asume el concepto de un cívico militar que es la unión del pueblo de la fuerza armada para la paz del país para la soberanía ahora ese esquema que estaba planteado era violencia caos condena internacional goteo y luego bueno intentar forzar una renuncia del presidente de la república o forzar algún tipo de intervención internacional es el golpe suave es otra fórmula que se pretendía imponer al país para violar digamos los caminos constitucionales Venezuela tiene que vacunarse contra toda fórmula y tipo de golpe que se intente contra toda forma y tipo de desestabilización que se intente contra nuestra sociedad tenemos que vacunarnos y mi principal responsabilidad de verdad Eduardo es cuando yo tengo estas informaciones que a veces son graves transmitirlas al país te digo más a veces uno maneja información por ejemplo el caso del señor López jefe de estos grupos extremistas que está preso ahora el caso del señor López bueno que estaba ya con medida privativa de libertad dictada por un tribunal de la república y en ese momento unos factores eso se sabrá en la historia todo se sabe la verdad es la verdad se sabrá quién fue comenzaron a planificar el asesinato de Leopoldo López inmediatamente yo llamé a Diosdado y le dije Diosdado cumple esta tarea de paz y Diosdado se fue a casa de la familia del padre de la madre de Leopoldo López de su esposa y estuvo conversando varias madrugadas hasta que se logró la fórmula perfecta de una entrega controlada del señor López a la justicia porque lo querían matar Eduardo lo querían matar gente de la extrema derecha y él sabía que era así y su familia apenas le dijimos tuvieron la certeza de que eso era así ¿para qué? para provocar entonces la noticia bomba pues asesinado ¿y a quién le iba a echar la culpa del asesinato del señor López? ¿no? al presidente de la república a la revolución cuántas cosas hemos hecho hemos hecho por la paz recientemente me llegó una información de que estos grupos extremistas locos llenos de odio pretendían ataques contra dirigentes de la oposición y dirigentes de la revolución eso fue exactamente un día donde quemaron una casa del partido socialista en los teques y una casa de la MUT en Lara cuando yo vi que la información toda coincidía inmediatamente le dije al vicepresidente Riaza llámate a los dirigentes de la MUT y dile que hay planes así 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 contra ellos son sectores extremistas que no hacen política que no están en el marco de la constitución que no quieren este país y que responden a intereses muy distintos de los que tú crees para esta patria de los que creo yo y de los que cree la mayoría presidente retomo la importancia de lo que pueda ocurrir de ese primer paso que la gente pudo ver a través de cadena nacional esta mesa que no fue fácil articular con factores de oposición y del ejecutivo el país lo vio tomando nota prestando mucha atención a cada una de las intervenciones quizás no me diga nombre y apellido pero como usted lo decida pero diga que punto de los abordados allí de los sugeridos allí a usted le causó más impacto qué punto le sugiere más inmediatez en la acción o incluso en la corrección que la gente le vea el queso a la tostada bueno varios primero me parecieron muy buenas las intervenciones del doctor Aveledo con las diferencias del caso de Ramos Alup que además como yo digo él es muy carismático pues a él le gusta ser carismático y de Henry Falcón también pareció muy centrada las críticas que hizo creo que son tres intervenciones centrales Omar Barbosa estuvo un poco exagerado en el tono pero también hizo una se preparó pues para su intervención hoy el profesor Díaz Rangel en su artículo dominical dice bueno que ya pasó el momento de la catarsis está bien pasó el momento de la catarsis ahora tenemos que pasar al momento del trabajo por el país cada quien desde su óptica pero hay temas claves del país que tienen que ser atendidos ¿qué punto por ejemplo usted dijo oye es verdad yo le puse dos puntos yo le puse dos puntos y después te contesto esta parte de la pregunta yo le puse dos puntos uno el plan de pacificación que está listo de lucha contra la criminalidad ya nosotros el miércoles desplegamos una nueva fase del plan patria segura retomamos el redespliegue porque patria segura lamentablemente se vio afectada por estas guarimbas porque toda la fuerza pública bueno tuvo que salir a defender la paz del país yo le digo a ellos vamos a retomar todas las reuniones de trabajo y todas las acciones que nos conducen al plan de pacificación nacional es el primer punto yo creo que eso va a avanzar segundo en el tema económico tenemos visiones totalmente distintas es evidente que hay dificultades díganme el país que no tenga dificultades si Europa entera que es una potencia económica tiene dificultades desde hace años y hay despidos y el desempleo llega a 25% en Venezuela el desempleo lo cerramos en 5.6 el año pasado en Europa que es una potencia le están quitando las pensiones a los viejitos le están negando la educación pública a los estudiantes universitarios Europa que es una potencia que país no va a tener dificultades tenemos dificultades pero sentémonos en la conferencia económica de paz y vamos a trabajar con criterios comunes para la producción el crecimiento económico que es la única forma de vencer la inflación para una reforma fiscal a fondo para captar la riqueza del país y distribuirla en los derechos sociales del pueblo son dos temas claves que yo les puse allí yo creo que ellos están en disposición de hacerlo ahora que cosa por ejemplo lo que planteó Henry Falcón él planteó una denuncia dos denuncias hizo Henry yo inmediatamente hablé con Carlos Osorio ministro de la presidencia en la eso era el viernes ya eran las 12 de la noche y ordené una inspección a esos dos lugares que denunció Henry Falcón ayer mismo sábado llegó el informe de la inspección demostrando que una de las denuncias era cierta una de las denuncias inmediatamente ordenado bueno que se investigue que se castigue a los responsables es lo primero que se le corte la cabeza a los responsables para decirlo en lenguaje chavista y que se inicie un proceso de recuperación de ese proyecto y el otro bueno he aprobado ya unos recursos para que se termine la carretera hasta Yaracuy porque llegamos hasta la mitad o sea que la denuncia de Henry Falcón gobernador estaba hasta la mitad él dijo que eso estaba no ya está hecho a la mitad de la carretera y el terraplén y vamos a continuarlo yo tomé nota y tomo en serio cada crítica cada cosa que ellos digan lo tomo muy en serio y creo que fíjate tú un día después de eso fue el jueves ya era viernes el viernes en la tarde se dio algo muy importante que afortunadamente fue resaltado en los noticieros y en la prensa se pudiera resaltar un poquito más porque fue muy interesante se dio un taller de trabajo entre todos los alcaldes de la oposición y los tres gobernadores vinieron no faltó ninguno y allí ministro por ministro Eduardo ministro por ministro se reunió con los alcaldes los gobernadores y vieron los temas claves de cada municipio y de cada estado gobernado por la oposición ese es el trabajo que yo quiero hacer el trabajo de unirnos en todo lo que podemos unirnos en función del país de la prosperidad del país del crecimiento yo no creo en una posición oposicionista obstruccionista yo creo en una oposición que proponga que cree fórmulas que ayude al país se lo dije a ellos y se lo digo por aquí esta es la cámara a la oposición venezolana en primer lugar a la oposición social a la gente que no vota por la revolución ni ha votado y en segundo lugar a los dirigentes políticos de los partidos de la oposición nunca en la Venezuela del siglo XXI prosperará una alternativa política a la revolución a partir de la ideología del odio y del antichavismo no prosperará a partir de la protestadera estéril de la calle y la violencia no prosperará la única forma que algún día prospere Eduardo compatriota alguna propuesta alternativa en lo político es respetando la constitución es respetando la revolución es respetando a los actores sociales y políticos venezolanos que luchamos por esta patria pero además es construyendo propuestas que sean superiores a la revolución propuestas superiores porque pregúntate tú aquí o preguntémonos ¿por qué los últimos candidatos presidenciales que ha tenido la oposición cuando salen a buscar votos ¿por qué salen a buscar votos diciendo que van a respetar la misión vivienda la misión barrio adentro la misión tal y como es central de su discurso ha sido para tratar de conquistar el voto nacional que van a respetar los logros de la revolución ¿por qué lo hacen en elecciones y cuando pasan las elecciones no se dan cuenta que ese es el camino respetar lo que se ha construido y ojalá tuvieran la capacidad para proponer cosas superiores para demostrar cosas superiores por eso no creo en una oposición obstruccionista llena de ambiciones llena de mezquindad que nunca reconoce nada y que trata de convertir los problemas en obstáculos insalvables o en vías para derrocar gobierno no esa no es la oposición que le hace falta a este país y bueno yo tendré la oportunidad gracias a Dios y a los esfuerzos que estamos haciendo en esa mesa de diálogo de paz intentar como hizo una y mil veces el comandante Chávez que esta oposición no se vuelva a salir del carril constitucional y se mantenga en el carril de la política con P grande de la política de la propuesta del hacer del diálogo presidente en la próxima parte la última del descubierto en el día de hoy trataremos de abordar los muchos puntos que quedan pendientes en esta conversación incluida la economía pero quiero dejar esta pregunta para que al regreso muy brevemente usted la toque ya para cerrar este tema de lo que fue el capítulo inicial del diálogo ha dicho Antonio Ledesma yo ya fui a Miraflores y dije lo que tenía que decir lo que he recibido son insultos al regreso usted le dirá al país si hay algo que corregir que ajustar desde el mensaje presidencial que siempre va a tener una alta visibilidad ante el país y siempre va a ser ejemplo para mucha gente si hay que hacer un ajuste en ese sentido si hay que reconocer algo que hay que mejorar regresaremos con el presidente Nicolás Maduro Moros hoy al descubierto los venezolanos queremos vivir en armonía para nosotros el respeto debe ser esencial todos como hermanos que somos debemos unirnos los venezolanos somos respetuosos somos gente pacífica todos deberíamos promover el entendimiento el respeto y la tolerancia como médico siempre recomiendo a mis pacientes lo mejor para el cuidado de su salud por eso confiamos en Dermoprotectora la única crema formulada que restaura la piel en pocas semanas clínicamente recomendada por los expertos con Dermoprotectora vive tu propia experiencia disfruta la nueva línea de productos Dermo always elegante sofisticada deslumbrante siempre me siento deslumbrante nada se interpone en mi camino nuevos always platinum tampones se expanden a la forma de mi cuerpo con trenza super absorbente que ayuda a evitar escurrimientos la mejor protección de always también es invisible always platinum tampones BNG tus pies tienen una vida muy dura y tus uñas se encuentran expuestas a hongos para ese molesto hongo en las uñas tienes Loseril Loseril es el único que con una sola aplicación semanal actúa por 7 días matando el hongo continúa el tratamiento una vez por semana hasta que la uña crezca perfectamente sana y luce tus pies cuando quieras Loseril Laca fuerte contra el hongo en las uñas una vez a la semana y listo Presidente Maduro en la parte anterior quedamos en el diálogo en esa forma que influye en el fondo yo citaba una expresión de Antonio Ledesma quien dice que lo que ha recibido son insultos en este proceso de construcción donde muchas veces una palabra puede tener un efecto donde muchos pensarán que requiere de un uso hasta quirúrgico usted admite que ha cometido excesos usted admite que se puede mejorar en ese plano pero no precisamente con Ledesma Ledesma es el que ha cometido excesos contra la democracia porque se ha sumado a un juego doble por un lado es alcalde recién electo y por otro lado está instigando grupos guarimberos violencia es responsable de lanzar a la locura al señor López y a la hora a la otra señora la señora Machado y él cuando ve que la cosa se pone difícil se pone a un lado así que pienso que el caso de él es el peor ejemplo que puede haber de hecho es un hombre muy rechazado en la política en general es alcalde porque bueno tú sabes que hay un voto cautivo de los partidos de la oposición en toda esta región que bueno lo colocó allí él se cree impune también él se cree impune y ha estado en la frontera del desacato a la constitución y a las leyes yo a él específicamente le diría que ya está viejo para la gracia que se ponga las pilas se ponga a gobernar respete al presidente que respete las instituciones que respete la constitución y que deje el doble juego porque en el doble juego le puede ir muy mal ahora sobre el tema el tema del tono del lenguaje bueno en Venezuela hay un debate seguro que podemos mejorar todo estoy seguro que podemos mejorar todo ahora el respeto tiene que ser conquistado construido sin quitar algo maravilloso que tiene la política venezolana que es la pasión creadora que la trajo Chávez en el verbo en la acción en la calle bueno de hecho la gran mayoría de los dirigentes de la oposición imitan al comandante Chávez lo han estudiado han estudiado su lenguaje el excandidato derrotado cuatro veces bueno estudió todo todo hasta la forma de mover los ojos las manos las palabras ¿no? Chávez creó una nueva escuela de hacer política con la verdad con el corazón con la pasión no debemos disminuir eso en Venezuela pero sin lugar a dudas se puede mejorar mucho más el respeto el tono dando y dando dando respeto aquí dando respeto allá presidente incluyo dos puntos en este planteamiento las barricadas las guarimbas como se les llame ¿de qué manera pueden cesar? ¿de qué manera convincente puede llegar a quienes andan en esta forma de acción con efecto disuasivo y sin mezclar una cosa con la otra aprovecho para tocar el tema de los estudiantes ojo no estoy mezclando una cosa con la otra pero un poco en el clima de la calle usted ha dicho vamos a redireccionar los cuadrantes el patrullante inteligente una vez que cese el tema de las protestas en las formas más extremas pero los estudiantes están por otra parte los estudiantes están pidiendo su espacio ser reconocidos ser atendidos y tienen una argumentación entonces no le quiero enredar la pregunta pero primero por la segunda ok usted entiende la protesta la argumentación que hacen los estudiantes siempre siempre lo que no entiendo es porque los dirigentes estudiantiles de la oposición que dirigen algunos importantes centros estudiantes y federaciones democráticamente han sido electos democráticamente en esta democracia que a veces lamentablemente ellos niegan pero que existe lo que no entiendo es porque se suman a una estrategia cortoplacista insurreccional violenta no entiendo por qué y lo digo con toda la sinceridad ojalá me entiendan llegue bien este mensaje no entiendo por qué se dejan usar por políticos de la derecha para justificar sus planes insurreccionales oposicionistas etcétera si ellos tienen planteamientos que hacer yo le abrí el palacio de miraflores hace ocho semanas a ellos los he llamado en cadena nacional junto a los dirigentes de la mut los volví a llamar con este diálogo se ha adelantado algo para concretar ese encuentro de los estudiantes no y tú sabes que no es responsabilidad mía en este caso yo asumo mi responsabilidad es responsabilidad la pelota está en el campo de los dirigentes estudiantiles porque ellos tienen muchas divisiones muchos subgrupos y todos los subgrupos ejercen presiones y entonces se impone el discurso y el planteamiento más altisonante más extremista y bueno están ellos neutralizados no sé si podría esta expresión caber se han auto neutralizado por las divisiones internas que tiene el grupo y hay que decirlo Eduardo yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo el movimiento estudiantil venezolano es amplio muy grande yo instalé una conferencia de paz con el movimiento estudiantil bolivariano que hoy por hoy cuantitativamente hablando es mayoría a nivel universitario dirigimos el 75% del liderazgo estudiantil de las universidades del país bolivariano democrático luchador también protesta critican como debe ser la juventud tiene que ser crítica para que empuje a la sociedad hacia adelante para que las aguas no se estanquen ahora el resto el 25% de las universidades fundamentalmente las autónomas lo dirigen grupos de la oposición ahí hay una división muy grande yo los invito a la paz a ellos los invito a vernos las caras a conversar ya tenemos dos meses llamándonos yo creo que ellos no van a venir de verdad en este momento lamento decir esto están neutralizados hay muchos grupos de interés viejos políticos han capturado un grupo aquí y el otro ha capturado por allá y no le impide perdón y le impide a ese movimiento estudiantil ser autónomo el movimiento estudiantil dirigido por la oposición no es autónomo de los jefes políticos que le han impuesto una línea para utilizarlo yo le digo a esos muchachos libérense de esas amarras y sean ustedes mismos el día que ustedes decidan nos vemos cara a cara presidente dentro de la protesta y era el punto anterior existe la tonalidad de la barricada o de la guarimba como de una manera convencida eso puede amainar hasta desaparecer cuando se anuncia que la protesta debe mantenerse en la calle para que el diálogo dé sus frutos ¿cuál es el mensaje? tomando en cuenta que es difícil pensar que se pare alguien aún considerándose con mucho liderazgo y diga señores paren las barricadas ¿cómo se logra eso? las guarimbas las barricadas como método violento de oposición como método violento de lucha política ya han sido derrotadas por la sociedad primero rechazadas por la comunidad rechazo es el 90% es difícil ver en las encuestas ustedes que ven tantas encuestas porque tienen como periodistas tienen que estar bien informados de las tendencias de opinión saben que es difícil encontrar en 15 años últimos un tema donde el 90% de la población esté de acuerdo así que la comunidad la sociedad ha derrotado y ha enviado un mensaje muy claro que no quiere guarimba que no quiere violencia que no quiere barricada y se han ido extinguiendo se han ido extinguiendo nosotros hemos tenido una táctica de seguridad una táctica de orden público eminentemente defensiva pero que ha ido dando resultados yo creo que es cuestión de tiempo ya para que definitivamente desaparezca tiene que ser algo muy negativo alguien que agarra su carro y sale de su trabajo y de pronto va en Caracas te digo el ejemplo de pronto va hacia allá hacia la zona de Latillo antes de Latillo como se llama la Trinidad y de pronto le tienen trancado el túnel porque si y dejan ahí un carro quemado ¡bum! y lo explotan ¿qué es eso? ¿protesta? ¿ah? eso es vandalismo eso es terrorismo eso va contra la sociedad eso se tiene que acabar definitivamente y es uno de los puntos centrales que yo le he planteado a la oposición tenemos que enviar un mensaje muy claro de que la violencia como método político no puede volver a Venezuela tiene que acabarse y esa insurgencia armada que se está ensayando de estos grupos extremistas nosotros nacionalmente hablando y nosotros como gobierno tenemos que derrotarla apenas naciendo como está en este momento presidente un gran amigo de Hugo Chávez Frías colega en sus tiempos aliado coincidente desde el punto de vista ideológico en muchos aspectos le ha sugerido a usted un gobierno de coalición ha dicho cito textualmente abro comillas Maduro debe disminuir el debate y dedicarse enteramente a gobernar estoy haciendo fuerza para que se encuentre una solución en la negociación porque para Brasil Venezuela es estratégica ya usted ha respondido que usted viene haciendo la coalición ajá pero ha podido hablar con Lula usted se enteró solamente por la vía de una declaración en esencia ¿qué otro tono más directo puede responder ante este planteamiento que ha llamado la atención coalición? con Lula yo mantengo comunicación permanente tenemos formas de enlace permanente comunicación y Lula es un padre para todos los hombres y mujeres de la izquierda latinoamericana es una referencia sin lugar a duda hay que agradecerle a la vida como dice la canción de Violeta Parra ¿verdad? gracias a la vida de haber podido ver a esos gigantes juntos Chávez Kirchner Lula hacer la nueva América Latina porque ellos fueron los que iniciaron la construcción de esa nueva América Latina y tener todavía hombres como Rafael Correa Evo Morales Daniel Ortega Raúl Castro Crist mujeres como Cristina Kirchner Dilma Rousseff Pepe Mujica el nuevo liderazgo de una América Latina que en el siglo XX bueno fue taponeada fue reprimida fue acabada diezmada con golpes de Estado intervenciones y que en el siglo XXI consiguió su camino conseguimos el camino las fuerzas de izquierda progresistas revolucionarias conseguimos el camino nuestro camino y Lula bueno es una gran referencia moral ética lo escucho yo siempre con mucha atención y nos mantenemos en comunicación y por eso es que le dije inmediatamente que supe sus opiniones que precisamente yo estoy de acuerdo con él en Venezuela que construye una poderosa coalición democrática popular antiimperialista constitucional y decimos desde Venezuela rumbo al socialismo una coalición social incluyente de todos los que creen en la patria toda la gente honesta un ejemplo de esa coalición con alguien que piense distinto pero que debe amar al país cual sería por ejemplo bueno ya existe el gran polo patriótico son factores que pensamos diferentes allí en el gran polo patriótico hay sectores en la socialdemocracia hay sectores social cristianos pero un adversario político no podría incluirse en una coalición de gobierno yo los invito si es un adversario político honesto si es un adversario político que asume con dignidad la independencia de la patria que no depende de dictámenes de Washington ni de los Estados Unidos si es un adversario político que cree en la prosperidad económica y social lo invito lo invito yo inclusive hice una propuesta te la digo aquí creo que como primicia ¿verdad? y la voy a ratificar una reunión que tenemos en las próximas horas con el gran polo patriótico gran polo patriótico tú sabes están todos los partidos y grupos políticos de la revolución una gran coalición política ahí yo te decía hay sectores socialdemócratas social cristianos socialistas marxistas leninistas marxistas ahí hay todos los sectores y nos une el bolivaranismo del siglo XXI nos une que somos todos chavistas orgullosamente chavistas yo quisiera que tú pudieras entender en toda su magnitud la satisfacción que uno puede que uno siente cuando dice soy chavista decir ser chavista es sentirse representar los ideales de los libertadores de Bolívar creer en el futuro amar nuestra patria profundamente hay diferencias como se ha especulado y se ha afirmado de que hay profundas insisto profundas diferencias o discusiones a lo interno del chavismo bueno el chavismo tú sabes una de las cosas mágicas de todo este proceso es que hemos ido fortaleciendo la unión en la diversidad la unión verdadera la unión espiritual la unión en base a los principios a un programa tenemos grandes ventajas uno tenemos un referente central Hugo Chávez tenemos un proyecto el proyecto bolivariano tenemos un programa el plan de la patria y además tenemos métodos de trabajo correcto que nos permite unirnos en base al trabajo y al debate sincero pero además pero además esta coyuntura de agresión contra el gobierno revolucionario con las guarimbas lo que hizo fue cohesionar el chavismo no solo políticamente hablando los partidos grupos dirigentes gobernadores diputados no solo políticamente hablando el liderazgo sino que consolidó la unión cívico-militar y lo puedes ver en las encuestas consolidó socialmente de una manera muy sólida la base política y social sobre la cual descansa la revolución está cohesionada está unida está alerta está movilizada así que te iba a decir que yo le he propuesto al gran pueblo patriótico una idea creo que es una buena idea para que se debata pues yo creo que la vamos a decidir bien que es dar un paso en los próximos meses para convocar y constituir una nueva alianza patriótica una nueva alianza política que abra sus compuertas a todos los venezolanos que quieren construir la democracia que quieren construir la patria independiente a todo el que quiera trabajar de verdad por la prosperidad y el desarrollo económico desde una visión amplia lo más amplia posible que trasciende inclusive la amplitud que ya de por sí ha tenido el gran pueblo patriótico que cada quien ocupe su espacio por ejemplo el partido socialista unido de venezuela vamos a un congreso en julio y es el partido más grande del país más poderoso el mejor organizado bueno tiene que cumplir su papel como vanguardia de construcción del socialismo el gran pueblo patriótico tiene que cumplir su papel como gran articulador de las fuerzas sociales y políticas de la revolución y esta nueva alianza política estoy seguro pudiera abrir las compuertas a sectores democráticos del país que quieran contribuir con la estabilidad con la constitución es una propuesta que yo hago y creo que es necesaria es más la tomo del espíritu lulista del llamado que nos ha hecho Lula y de la sabiduría política que nos ha dado esta experiencia de revolución presidente usted citaba a colegas que coinciden ideológicamente en otra parte de la región y usted ha citado a Kirchner a Lula al presidente Chávez vamos a entrar en economía para quien se pregunta por qué en otros países con tantas semejanzas o acercamientos o coincidencias en lo ideológico y lo político hay otros resultados en materia económica como el abastecimiento no se hacen las colas que se hacen aquí para comprar comida no falta como se está diciendo y muchos lo sienten el insumo la jeringa el medicamento lo que se usa en clínicas y hospitales el repuesto del carro el tema del abastecimiento porque hay otro escenario económico en variables como estas en esos otros países hay variables diversas en todos los países y nosotros estamos confrontando resultados de una guerra económica inclemente inclemente que ha remetido contra la economía del país durante más de un año mira aquí nosotros hemos roto récord de descubrimientos de depósitos con productos acaparados en todo el país récord récord se ha roto de recuperarlos y de ponerlos en el mercado se ha roto récord del contrabando de extracción hacia Colombia que siempre osciló entre 20% 25% hoy por hoy nosotros estamos combatiendo mafias que se llevan los productos baratos y de calidad de Venezuela al mercado colombiano y eso ha llegado a más del 40% que ha afectado y afecta como mecanismo de guerra económica a la economía y lo que pasó en noviembre pues cuando arrancamos la ofensiva económica ¿qué descubrimos? lo que veníamos denunciando es más lo que descubrimos estuvo muy por encima de lo que nosotros veníamos denunciando yo venía denunciando que había una guerra económica con precios inducidos con acaparamiento desaparecía en artículos jugando con el con el ciudadano de a pie bueno ¿qué descubrimos allí? mira de más de 6.000 establecimientos que logramos nosotros sistematizar en inspecciones bueno profundas el 99.99 de los establecimientos económicos que visitamos entre noviembre y diciembre en la primera fase de la ofensiva económica tenían precios inducidos inflados sin razones de carácter económico por encima del 1000% al 12.000% dime en qué país del mundo los sectores económicos en cualquiera de los países que tú pudieras pensar en este momento de nuestro continente se les permite inflar o buscan como mecanismo económico de realización de la ganancia un precio especulativo por encima del 1000 2000 3000 4000% ahora presidente a qué perspectiva nos atenemos sobre todo en el corto y mediano plazo en esa fase que el gobierno ha calificado como ofensiva económica se anunciaba que eso no era una ganga se llamaba la calma de quienes hacían colas para comprar una pantalla plana por ejemplo y se le decía estos precios justos llegaron para quedarse y en el nuevo año 2014 habrá reposición qué pasó entonces y quien nos está viendo se puede preguntar bueno pero hasta cuándo el alegato de la guerra económica un país petrolero hasta que haya guerra económica si no hay conciencia en Venezuela y se lo hemos dicho a los actores económicos la guerra económica perjudica al pueblo sin lugar a duda el acaparamiento el contrabando que son fenómenos no producto de la dinámica económica de producción y de funcionamiento de la economía venezolana son agentes exógenos muy negativos contra la economía hasta que haya guerra económica le hemos dicho a los factores económicos del país en la conferencia económica de paz vamos a ponernos de acuerdo en un conjunto de planes de producción permanente de crecimiento económico de abastecimiento económico por eso yo he creado una comisión especial con los ministros del gabinete que están en la conferencia económica que es la comisión de producción abastecimiento y precios por eso aprobamos esta ley de precios justos bueno a esta ley se le hizo una campaña tremenda que esta ley iba a quebrar la economía no al revés ya esta ley está siendo asumida por todos los factores económicos y esto es una ley que nos va a llevar al equilibrio de los factores de producción de circulación de los productos de abastecimiento y de precios justos que se están estableciendo y se van a ir estableciendo progresivamente esta ley no admite ninguna reforma por ejemplo con la comisión de la verdad todo lo que ustedes están recibiendo en planteamientos tiene un recurso de nulidad ante el TCJ ¿admite algún ajuste? todas las leyes admiten ajustes y reformas para mejorarla porque nosotros tenemos que ir a un equilibrio económico productivo no podemos seguir dependiendo del rentismo petrolero no podemos seguir dependiendo que la realización de la ganancia no es la capacidad para producir un artículo un bien un servicio sino como tú accedes a los dólares para especular los dólares dentro y fuera del país es la ruptura definitivamente con un modelo parasitario del rentismo petrolero ahora tú decías yo agregaría aquí ¿qué es lo más importante? en medio de una circunstancia de dificultades económicas ¿inducidas o no? en este caso yo te podría decir inducidas abiertamente lo más importante es que el modelo social de distribución de la riqueza de creación de la riqueza y el modelo social de las misiones y grandes misiones durante este primer año de gobierno se ha mantenido se ha expandido y ha seguido dando resultados eso es lo más importante ese escenario que se quiera presentar de hambruna habrá hambruna de otro lugar del mundo en Venezuela nuestro pueblo tiene garantizado su abastecimiento yo le ponía un ejemplo ayer a un grupo de compañeros en el año 89 cuando se dio la explosión social del 27 de febrero estaban los supermercados los grandes abastos full de productos full quien no tenía productos en su casa era el pueblo hoy por hoy yo te podría decir el pueblo tiene garantizado su abastecimiento tiene garantizado su alimentación yo te puedo dar algunos números de cómo se han mantenido las tendencias y te los doy rápidamente aquí me vine preparado para eso con esta cámara y son resultados Eduardo que a mí como presidente de la república y como hombre humilde de este pueblo no dejan de sorprenderme como un año 2013 donde me aplicaron guerra eléctrica guerra económica guerra psicológica golpe llamado plebiscito cómo siguió funcionando el crecimiento de la economía cómo siguió funcionando la distribución de la riqueza es impresionante yo di un dato público en estos días que hasta el 2012 la revolución había distribuido el 62% del ingreso del país a los programas y misiones sociales bueno 2013 aquí te lo tengo dato calientico aumentamos el 64.1% la inversión de la riqueza del ingreso nacional fíjate lo que era la distribución de la riqueza décadas anteriores a la llegada de la revolución solo se distribuía para salud educación vivienda alimentación cultura se distribuía el 36% hoy por hoy se está distribuyendo el 64% hay una diferencia de dos puntos porcentuales que tú sabes que en estadísticas de carácter económico son muy difíciles en segundo lugar te puedo decir la tasa de desocupación también aquí está cerramos el año pasado diciembre 5.6% y en el mes de febrero ahora febrero acabamos de obtener la tasa de desocupación más baja de las últimas décadas del país de los últimos 20 25 años en 7.2% esto es producto de un esfuerzo económico social de políticas para proteger al pueblo sigo diciéndote datos importantes para nuestro país para que nuestro país sepa la verdad y no se deje desmoralizar con las campañas de la caotización de la vida económica y social no solamente esos datos de empleo sino la calidad del empleo es muy distinto hace 15 20 años el 60% o más estaba en un empleo precario informal hoy fíjate tú en el año 2013 llegamos al 61% del empleo formal de calidad bueno bajo la protección de las políticas sociales además el ingreso mídase una sociedad por su empleo por la calidad de su empleo por la calidad de sus ingresos aquí está al cierre del año pasado la defensa del salario dio resultado la canasta normativa a diciembre del año pasado perdón febrero de este año se ubicó en 3.730 bolívar y el ingreso mínimo legal promedio que es la suma de lo que tú ganas como salario mínimo más sexta tique perdón tique de alimentación logró 4.621 pero eso no es nada fíjate tú esto es un dato yo te lo voy a regalar todo esto para que ustedes bueno tengan posibilidad de hacer un análisis más detenido aquí está el ingreso total promedio por hogar esto se saca por el número de personas empleadas por familia bueno aquí nos está viendo la familia venezolana hoy el promedio llega casi a dos personas trabajando por familia bajo un ingreso mínimo legal que ya vimos que supera la canasta normativa bueno el ingreso al final del año 2013 que incluye ingreso por trabajo tique de alimentación pensión de sobrevivientes 2.600.000 pensionados récord jubilación ayuda familiar subsidio familiar becas etcétera etcétera por familia el ingreso promedio llegó a 8.514 bolívares el año pasado seguimos aumentando los ingresos del pueblo en venezuela hay un mercado interno una capacidad de consumo muy muy poderoso presidente puntualmente como hace mella eso en la inflación efectivamente hace mella porque es un nivel de la hace claro que si no afecta efectivamente estos ingresos son capaces de influir en la inflación en la capacidad adquisitiva del venezolano dice la teoría clásica de la inflación que si en venezuela tenemos una falla estructural todavía por superar que es el rentismo petrolero la economía de puertas que hay que terminar de superar que no debería afectar la capacidad creciente de consumo de la población sobre todo de los trabajadores porque parte de esos productos se están trayendo a dólar preferencial para el pueblo a precios preferenciales como ahora se están fijando ahora lo más importante de todo fíjate tú dándole la vuelta a tu pregunta es que en venezuela hemos creado una estructura social con derecho al trabajo con derecho al ingreso con protección social con distribución de la riqueza y los ingresos a las mayorías esto es un milagro Eduardo ahora tenemos que respaldar la capacidad de consumo de empleo estable y de calidad de las grandes mayorías trabajadoras del país con una capacidad económica de producción pero presidente usted decía que la gente no se desmoralice con campañas la gente se desmoraliza al tener que hacer cola la gente se desmoraliza cuando no consigue el medicamento para la atención el repuesto que le detiene el carro yo te digo nuestro pueblo tiene fe ¿qué le dice a esa gente que se desmoraliza porque siente que no encuentra lo que encuentra y que cuando lo encuentra probablemente no le alcance el dinero Eduardo si la gente fuera tan débil desde el punto de vista psicológico político ideológico en Venezuela la revolución no existiera no tuviéramos el tremendo apoyo popular que tienen todas las políticas de gobierno no hubiera la estabilidad social y política y todos estos grupos extremistas hubieran logrado desestabilizar el país nuestro pueblo tiene conciencia que hemos sido sometidos a mecanismos de sabotaje permanente de guerra económica nuestro pueblo tiene conciencia que en determinados momentos puede haber dificultades económicas producto de causas naturales o de políticas erradas pero nuestro pueblo tiene conciencia que tiene un gobierno revolucionario que lo protege por primera vez en la historia se protege la educación pública y se le garantiza por primera vez en la historia se protege la salud pública y se le garantiza al pueblo ahí están los datos pues de la último censo nacional el 65% de los venezolanos accede a servicios de salud a través de barrio adentro de la salud pública nuestro pueblo tiene conciencia que tiene un gobierno revolucionario que le garantiza su derecho a la vivienda su derecho al trabajo su derecho al ingreso eso nunca lo habíamos tenido presidente que queda allí en su aquí queda bastante y trato de resumirlo de la manera más sencilla porque estos son los grandes temas del país cómo marchamos en educación cómo marchamos en salud pública cómo marchamos en alimentación cómo marchamos en producción nacional son los grandes temas hay que recolocar la agenda de los grandes temas para que nuestro país debata de verdad los puntos donde se está construyendo el futuro de las nuevas generaciones aquí está la inversión 2013 inversión pública en salud lo que hace es seguir creciendo aquí está la inversión en seguridad social Eduardo lo que hace es seguir creciendo la protección en seguridad social sobre todo a nuestros viejitos pensionados aquí está la distribución del número de comidas diarias esto es récord por eso Eduardo es que la FAO reconoció a Venezuela como el país que más ha hecho contra el hambre y las tendencias de lucha por el derecho a la alimentación se mantienen el 94.6% de los venezolanos hacen sus tres papas de calidad día por día estos son datos internacionales igualmente la matrícula universitaria que lo que ha hecho es crecer la misión esto es un dato que a mí me impresionó te lo confieso revisándolo en estos días tú sabes cuántas personas se han alfabetizado en el transcurso de estos años un millón 766 mil se mantiene el ritmo de alfabetización Venezuela ha hecho una revolución educativa una revolución educativa bueno gigantesca y te voy resumiendo como esto se va convirtiendo en una tendencia estructural de transformación de la sociedad venezolana con este dato pues nuestros objetivos de la lucha contra la pobreza aquí están datos precisos que yo te puedo presentar y que son motivantes no solo para uno para mí que estoy en el centro de toda una guerra política y que en un año bueno me han disparado con todo no aquí están los resultados el año pasado logramos vencer el piso duro del 20% en la lucha contra la pobreza y llevamos la pobreza 19.6 esto tiene que ir al 2018 acercándose a cero y la miseria por primera vez rompimos ese piso de 7 puntos hacia abajo y la llevamos a 5.5% la miseria en Venezuela y voy a cumplir Eduardo así te lo juro a ti en este programa y se lo juro al pueblo cuando yo esté llegando al último año de gobierno de esta batalla por Venezuela en el 2018 tendremos en Venezuela miseria cero aquí está la medición pues para quien quiera medir los progresos de Venezuela en lo económico y en lo social no se puede separar lo económico de lo social la riqueza que se crea en el país para quien es hoy es para garantizar los derechos sociales de todo el pueblo y las dificultades que tenemos en la economía ten la seguridad yo mismo las estoy abordando estoy al frente de los equipos económicos he creado la conferencia económica por la paz y ten la seguridad que nosotros este año vamos a romper récord en crecimiento en producción y vamos a someter todos los mecanismos perversos de inflación inducida que se le han puesto a la economía venezolana presidente en razón del tiempo que ya se agotó porque podríamos estar muchos minutos más conversando de tantas cosas prioritarias me he visto en la necesidad durante el programa de incluir varios puntos en una misma pregunta aunque no guarde en relación y yo incluir varias respuestas así es así es pero fíjese rápidamente esto tiene mucho que ver con la corrupción que pasó con las empresas de maletín o no de maletín el país está esperando por eso porque si se le dice al país miren vamos a apretarnos el cinturón como un buen padre de familia hay que demostrar garantías de que va a haber mayor restricción mayor control de lo que se haga de aquí en adelante brevemente primero que la denuncia la hice yo a veces hay un un malabarismo en algunos dirigentes de la oposición yo fui el que hice la denuncia del llamado cadivismo que es sencillamente el mismo mecanismo para apropiarse de la renta petrolera que le pertenece a todos los venezolanos por los mecanismos cambiarios que existían en Venezuela con Cadivi la investigación está en curso eso tiene su ritmo yo soy uno de los venezolanos que comparto contigo la necesidad de publicar lo más pronto posible de la manera más transparente la lista de las empresas de maletín que estafaron a la nación y por qué la estafaron porque pidieron unos recursos para traer productos para el país para la economía venezolana y sencillamente por ausencia de mecanismos de control previo de control posterior que ya han sido corregidos se robaron esos recursos se los llevaron a sus cuentas personales hoy por hoy te digo yo quiero que esas listas sean publicadas que la comisión presidencial que cree bueno le diga al país uno por uno esas empresas de maletín va a haber sorpresa Eduardo va a haber sorpresa sorpresa para que el país saque sus propias conclusiones ya para cerrar y con un tono reflexivo cito y abro comillas parte del comunicado de la conferencia episcopal venezolana causa fundamental de esta crisis es la intención de implantar el llamado plan de la patria detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario brevemente sé que no es difícil hacer una síntesis en un tema tan grueso pero para toda la Venezuela que esta noche nos está viendo el plan de la patria hay que discutirlo no ha sido discutido suficientemente no es conocido como queda el sector privado bueno en primer lugar esa expresión yo no sé quién la escribió pero la pudiera estar escribiendo Pedro Caramón Estanga o Carlos Ortega porque es una expresión absolutamente pasada de la realidad fuera de la realidad totalmente es una expresión infeliz sin lugar a duda es infeliz porque desconoce que Venezuela tiene mecanismos constitucionales donde cada candidato presidencial cuando presenta su candidatura presenta un programa y el constituyente fue sabio cuando estableció la obligatoriedad en Venezuela de que cada candidato se comprometiera con un programa porque en el pasado tú sabes que se hacían muchas promesas y después se olvidaban no, ahora la constitución del 99 obliga que cada candidato sea alcalde, gobernador presidente, diputado presente su compromiso bueno el comandante Chávez presentó este programa y se debatió todo el año 2012 y el pueblo lo aprobó en las elecciones del 7 de octubre y empezó a aplicarse luego vino las circunstancias dolorosas de la partida del comandante Chávez y cuando me tocó inscribir mi candidatura yo presenté el plan de la patria que ya había sido aprobado en primer lugar y fuimos al debate y el pueblo lo aprobó fue el primer mecanismo de legitimación democrática constitucional que esa expresión infeliz de quien la escribió desconoce democracia constitución luego que hicimos nosotros yo presenté el plan de la patria como dice la constitución ante la asamblea nacional y la asamblea nacional bueno en uso de sus legítimas facultades aprobó el plan de la patria que es un plan pertinente democrático incluyente este es el programa de gobierno más completo que jamás se haya hecho en la historia de Venezuela además lo hizo de puño y letra uno de los hombres más extraordinarios de la historia de 200 años de república nuestro comandante Hugo Chávez y este plan que fue aprobado en elecciones dos veces que fue aprobado constitucionalmente por la asamblea nacional es el programa que nos guía para fortalecer y mantener las misiones las grandes misiones te digo ya para terminar para que tú veas como en este primer año de gobierno a pesar de las guerras golpes guarimbas contragolpes yo he mantenido el tino y el legado del comandante Chávez vivo porque yo estoy aquí para mantener ese legado ese camino te digo por ejemplo en base al plan de la patria dos daticos te doy el comandante Chávez hizo sin lugar a dudas una revolución en el campo educativo bueno con el plan de la patria en la mano le digo a la persona que escribió eso que tú leíste con este plan de la patria en la mano nosotros pasamos de 29 universidades públicas nuevas que creó el comandante Chávez a 36 yo apenas en un año he creado 7 nuevas universidades para nuestra juventud con el plan de la patria en la mano pasamos de 28 misiones y grandes misiones que son un milagro social para el pueblo de Venezuela a 35 misiones creé 7 nuevas misiones entre las cuales está misiones la misión jóvenes de la patria la gran misión negro primero la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la misión nevado que es una misión muy característica muy humana así que te digo el plan de la patria no solamente es legítimo no solamente es legal desde el punto de vista humano es el programa de gobierno más importante para construir el futuro del país y vamos a seguir con él como guía como camino como legado para la felicidad de las mayorías nacionales más allá de esta coyuntura de oposicionismo violento obstruccionista la patria tiene un destino marcado y el camino hacia ese destino marcado nosotros lo vamos a seguir abriendo ten la seguridad la experiencia de un año ya como presidente me dice que tenemos fuerza tenemos programa y tenemos la razón y yo le digo al pueblo venezolano vamos a unirnos vamos a unirnos vamos a construir la paz solo con la unión ni la paz nosotros vamos a poder lograr lo que creo que tú aspiras que yo aspiro y que aspira la gran mayoría es la prosperidad de nuestra familia de nuestros hijos así que bueno Eduardo nosotros siempre vamos a estar en ese rumbo el plan de la patria es la guía luminosa de la construcción del futuro presidente en nombre de la audiencia al descubierto de Benevisión y de toda Venezuela que nos ha visto hoy desde el palacio de Miraflores gracias por recibirnos acá mucho éxito y esperemos que tengamos muchas otras oportunidades porque sobre todo partiendo de este escenario donde aunque en muchos sectores lo definan con escepticismo también tiene gente que le pone fe que le pone esperanza y usted tiene una gran responsabilidad como la figura más visible en las posibles direcciones que esto pueda adquirir Eduardo solo con fe en nuestro país solo con fe en Venezuela solo con amor y confianza en nuestro país todos podremos salir adelante solo con fe yo llamo a toda Venezuela a tener fe en el futuro de la patria y sobre todo Eduardo a tener fe en sí mismo hasta pronto gracias Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela hoy el descubierto a través de Benevisión con todo el país gracias como siempre por apoyarnos que tengan una semana feliz